Cuando recibes un dispositivo antiguo de tu amigo o familia, o compras un dispositivo de segunda mano, puedes encontrarte atrapado en la pantalla de bloqueo, de propietario o de activación. Si el dueño anterior olvidó cerrar sesión en el Apple ID y encontrar mi zona. No se preocupen, chicos. Simplemente vean el video para evitarlo todo. Primero explicaremos, ¿qué es el bloqueo de activación? El bloqueo de activación evita que otros usen tu dispositivo Apple perdido o robado. Tu dispositivo empieza cuando está bien. El mío ya estaba encendido. Necesitarás el código de acceso del dispositivo o la contraseña de tu Apple ID para omitirlo. Si no tienes ambos documentos, te mostraremos una manera fácil de evitarlo rápidamente. Método 1. Omitir el bloqueo de activación de iCloud usando iCloud. Si obtuviste este dispositivo de bloqueo de un amigo o familiar, puedes pedirles que te proporcionen el código de acceso o que te ayuden a eliminar el Apple ID de su dispositivo para omitir el bloqueo de activación. Conecta tu dispositivo a una red. Aquí está cómo hacerlo. Si están usando el mismo ID de Apple, pídeles que abran, buscar en su teléfono, toquen el dispositivo y elijan el dispositivo que quieren omitir. Luego toquen eliminar este dispositivo. También tu amigo puede hacerlo en el sitio de iCloud. El proceso es similar. Solo tienes que elegir eliminar este dispositivo y estará bien. Normalmente, el bloqueo de activación se eliminará, pero si no aparece la opción o no ayuda, o no sabes quién es el propietario anterior del dispositivo, puedes usar Quarimi Key para omitirlo. Método 2 Omite el bloqueo de activación con Tenorshare Quarimi Key Tenorshare Quarimi Key puede omitir de manera segura el bloqueo de activación de iCloud para configurar tu dispositivo y usarlo como nuevo. Después de descargar Quarimi Key, conecta tu teléfono a tu computadora. Abre el programa. Haz clic en Comenzar para eliminar. Haz clic en Confiar en tu teléfono y sigue los pasos para entrar en modo DFU, y comenzará a nacer Jailbreak a tu dispositivo. Haz clic en Iniciar para continuar. Sigue cuidadosamente las instrucciones para poner tu dispositivo en modo DFU nuevamente y el proceso de eliminación estará a punto de comenzar. Después de un tiempo, se quitará el bloqueo de activación de iCloud. Por favor, preste atención a la notificación aquí. Y recuerda no establecer un código de acceso en tu pantalla, o tendrás que repetir el proceso de omisión nuevamente. De acuerdo, con la aplicación Tenorshare 4UKey, podemos eludir fácilmente el bloqueo de activación de iCloud. Dejaré el enlace de descarga gratuita en la descripción. Si esto te ayudó, recuerda darle like y suscribirte a nuestro canal para más consejos y trucos útiles que mejoren tu experiencia con el iPhone. Hasta la próxima. Adiós.